Música Hoy es un día especial dedicado al ser más maravilloso de la tierra, a quienes con amor alimentan el corazón de sus seres queridos, de la familia, de sus hijos. Es un día especial dedicado a ti, mamá, que representas todo, fuerza, entereza, alegría, bondad, ejemplo y enormes deseos de lucha por ti y quienes te rodean. Hoy te encuentras entre amigos y amigas que reconocen todas y cada una de tus cualidades, porque sabemos que tienes un papel importante, el de ser madre, pero también eres una mujer trabajadora que todos los días sale de su hogar para cumplir con una labor específica. Por esa razón, el Comité Directivo Estatal del PRI, que dirige el licenciado Martín Flores Castañeda, te dice gracias. Es un placer contar con tu presencia en este día. Gracias porque dentro de tus responsabilidades, te solidarizas con el Partido Revolucionario Institucional al aportar tus cuotas. Gracias por ser una trabajadora constante, eficiente, que contribuye a que las acciones de gobierno del licenciado Mario Anguiano Moreno se distingan por su buen desarrollo. Reconocemos que con tu solidaridad partidista hemos logrado mucho, porque tenemos una mayor solvencia para nuestros gastos de operación ordinaria, porque como PRI podemos realizar diferentes actividades que nos permiten estar cerca de nuestra militancia y entonces ver traducida cada aportación en sonrisas, alegrías, satisfacciones y grandes logros. Como lo hicimos en campaña, donde el triunfo fue posible gracias al esfuerzo de la familia PRIista y de quienes son parte fundamental en el sustento de nuestro partido. Donde demostramos que el trabajo en equipo y la suma de voluntades hace la gran diferencia. Como fue posible en los festejos del Día del Niño, donde recorrimos los 10 municipios con 17 eventos y la participación de 50.000 niños. Con una respuesta grandiosa y gratificante. Como lo hacemos ahora con la organización de eventos para las mamás como tú, que aportas una cuota, pero que también ofreces lealtad y convicción en las tareas partidistas. Y este año festejaremos a cerca de 5.000 mamás de los 10 municipios de nuestro estado. Por eso y muchas razones más, agradecemos que seas parte fundamental de nuestra familia. El Partido Revolucionario Institucional se siente orgulloso de ti y te dice que como partido seguirá encauzando sus recursos económicos de la mejor manera para seguir fortalecidos y de la mano contigo. ¡Gracias mamá! El día de hoy, te festejamos de corazón.